Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video Estamos de nuevo con Genshin Impact Continuando con la historia Eh, se me perdió Ay, pensé que habló en la estatua Vamos para allá La verdad que tenía que haber usado el TP, pero bueno, ya está Estoy cerca Así que nada Por aquí Me falta Criodis No creo que me haga falta Criodis Supongo que el Criodis Es más que nada para Ser combo Ya está, ya está Empecemos a hambre Tiene la cantidad de locos Aquí está, ya está Ya está No se me va a hacer No se me va a perder Pero no lo dará No se me va a perder Tiene una cancha No se me va a perder Vamos a salvar a Masakatsu. Vamos a hacer un paso y actuar. Hay un poco de preparación para que a Masakatsu se encuentre. ¡Oh! Entonces, vamos a tener cuidado. ¡No me lo voy a detener! ¡Oh! ¡Ahora también! No veo la puerta Váyanse por ahí volando Está bien voz eso, mirá Adashin 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 Uy, ¿dónde se fue? Ahí va Por acá no hay nada para agarrar Adashin 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 Alguien que me está disparando Ah, una trampa Alguien moriré Ah, fotos no suave, cerca nadie A la ahí Ahí va a ligar uno de esos Ahí dice, muere Bueno, ahí está, Samori Acá hay algo Ok 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 Si hago esto me chupongo. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a pegar eso Y agarrar esto Bueno, y nada más No Hola Perdón amigo, te voy a pegar ahora Ahí cae Pero ahí habrá su irme Ahí ojalá no iba Así Ahora sí Bueno, ahí se fue ya Narnia Y ahora Bueno Bueno ¡Gracias! a 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 legendaria y 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 estaba por hacer estaba por hacerlo pero me olvidé completamente creo que las misiones legendarias las voy a hacer después de completar la parte de historia capaz o no y y así que vamos a salir del lugar este acá como que misión prioritaria y 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 voy a hacer el corte acá porque ya terminó estamos en el siguiente acto así que nada en el siguiente vídeo gente hasta la próxima adiós y y